y delitos sexuales e igualmente se ve en su aumento del número de menores de edad víctimas de delitos sexuales sin que hayan obtenido resultados significativos en términos de captura de los agresores. El porcentaje de captura frente a los delitos cometidos en el 2022 es del 10%, 500 delitos frente a 50 capturas, con un aumento del 2% frente al 2021. En cuanto a los delitos sexuales, solo se ha logrado el 10% en las capturas de los agresores, es decir, 7 capturas versus 67 casos. Se requiere una mayor comprensión del fenómeno así como de los avances de las investigaciones por parte de la Fiscalía para poder diseñar estrategias y acciones focalizadas para su prevención y neutralización. En cuanto al incremento de los casos en las comisarías, se explica parcialmente por la entrada en vigencia de la Ley 21.96 de 2021 que amplió la atención de la violencia en el contexto familiar, incluyendo situaciones que eran de competencias de las inspecciones de policía y de la Fiscalía y que ahora son de competencia de las comisarías. Se infiere la urgente necesidad de avanzar en un proceso de análisis profundo del fenómeno de la violencia intrafamiliar para identificar sus causas y factores generadores y facilitadores con el fin de diseñar una estrategia integral de prevención para el migrador, teniendo en cuenta que otros factores, el alto porcentaje de los casos atendidos en las comisarías de la migrador por violencia en el contexto familiar que se ven a problemas relacionados con alcoholismo, drogadicción y hacinamiento. Dentro de las líneas de acción entonces que tenemos proyectadas desde la Secretaría en coordinación con nuestras dos direcciones, tenemos entonces que iniciar en conjunto con la institución universitaria obligada, y esto ya es casi un hecho, hemos venido avanzando en la construcción, el observatorio de seguridad y convivencia obligada y para ello entonces acuñar la participación de los docentes e investigadores desde los programas de derechos y colonia que hacen parte también de la estructura con una investigación sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar con el fin de diseñar una estrategia integral para la prevención. Revisar el funcionamiento de las comisarías con el fin de desarrollar estrategias que coayuven a mejorar sus procesos y efectividad, es evidente que el incremento de casos y la reestructuración normativa pues demanda más que crear comisarías, sería fortalecer los grupos psicosociales, es decir, que puedan contar con dos psicólogos, con dos trabajadores sociales para poder evacuar estas problemáticas y que no sea una atención netamente real, directiva, sino que también las comisarías puedan intervenir desde el foco de prevención antes que la atención. Fortalecer las acciones pedagógicas y comunitarias para la prevención de situaciones que puedan conllevar a casos de violencia. Estas deben basarse en metodologías y estrategias innovadoras que lleven de manera más productiva a la comunidad. Establecer la viabilidad de crear una línea de soporte de acompañamiento a las víctimas de violencia a través de la cual se brinda información y asesoría para el manejo de situaciones personales. Rediseñar y enfocar el plan de trabajo de los gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad en conjunto con la policía en las zonas y sectores de mayor afectación, especialmente por temas de violencia intrahumiliar y lesiones personales, de acuerdo con el análisis criminológico presentado y las recomendaciones de los inspectores de policía y comisarías de familia. Establecer un proceso de seguimiento a las denuncias e investigaciones bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación sobre casos de violencia, especialmente los asociados a violencia intrahumiliar y delitos sexuales, presentando periódicamente avance en los consejos de seguridad, integrar y armonizar las iniciativas existentes en las diferentes entidades, como la Fiscalía General, Medicina Legal y CBF, para potenciar los esfuerzos a nivel municipal orientados a la prevención de violencia. Si bien es claro que la institucionalidad demanda una colaboración armónica entre las instituciones, es evidente que todo el tránsito de una denuncia específica requiere de una ruta muy extensa para arreglar su efectividad, hablando de capturas efectivamente de la policía. Tiene que acotar el procedimiento de la fragancia si se da, llevar una fiscalía y que la fiscalía investigue y que se pueda judicializar. Es un proceso muy extenso para poder atender a la víctima. Entonces, en esa lógica, nosotros como administración cumplimos una función importante y es un tema de coordinación, o más que de coordinación, de atención permanente con estos agentes para que los consejos de seguridad puedan respaldar las acciones. Aunque, como se visualiza, son muy pocos los casos efectivos de capturas frente a los casos reportados, sobre un porcentaje proyectado de un 10%. Bueno, yo creo que acá terminamos específicamente la presentación de lo que tiene que ver con los indicadores de violencia y cuáles son los cuatro factores con mayor relevancia que debemos ir trabajando de la mano desde la Secretaría y en combinación con las secretarias que tienen también relacionamiento directo con estas problemáticas para ir mitigando los asuntos de nuestro territorio. Muchas gracias, honorados funcionarios. Gracias, honorados funcionarios. Gracias, honorados. Gracias, honorados. Gracias, honoradți- Gracias, honorados. Gracias, honorados sodas. la Secretaría de Seguridad Convivencia bueno como indicado pues la presentación estuvo delante me imagino que está aquí también importante estar detallando lo que nos presenta es indiscutible que como bien al final de la presentación se presenta pues el tema de la de todo el asunto con la violencia incafamilial tiene que volverse casi un tema obligado a los municipios aquí cuando tuvimos la sesión destinada a la salud mental creo que también volvía a salir el indicador de la violencia incafamilial un fenómeno que se viene presentando conversas en el municipio creo que es importante perder las alarmas y también como generar toda una cidencia entre las secretarías para poder apuntar a ese asunto yo a mí me quedan como dos dos asuntos que serían importantes que resolviéramos en esta mañana no vi como en el informe el asunto del urbo no sé si no está considerado como una variable importante no es un indicador de violencia y el otro ya se escapa pues como al tema que estamos tratando es la presencia del ejército de nuestro municipio cuál es el rol que vienen desempeñando en este momento y sobre todo cuánto nos cuesta tener la casa que tienen ellos asignadas es decir en este momento el ejército el papel que está cumpliendo al interior de nuestro municipio y con ello cuál es el valor que estamos entonces nosotros destinando para la presencia misma de estos actores por lo demás y felicitaciones a la Secretaría de Seguridad por todo el trabajo que viene en este municipio gracias señor ¿alguno otro no se da a intervenir? bueno doctor Rafael Alejandro le doy uso de la palabra o alguno de sus acompañados gracias presidente bueno yo creo que el el sensor ya dependió frente al tema de violencia centraromelial y tal como usted lo menciona honorable concejal es un asunto que no se debe quedar solo en la atención que ya demanda entonces una intervención directa por parte de la institucionalidad y para eso entonces coordinar con la Secretaría de Bienestar Secretaría de Salud Secretaría de Educación ¿qué estrategias vamos a llevar a la comunidad para ir mitigando? mencionaba también que una de las tareas específicas de las comisarías dentro de su funcionalidad es el tema de la prevención ¿cierto? de las cosas pero no alcanzan a llegar a la comunidad porque es tanto el cúmulo de procesos que ellos que ellos llevan que no es posible que lleguen a tener esas intervenciones por eso nosotros con el equipo de gestores de convivencia hemos venido prendiendo los sensores o las zonas con mayor afectación para intervenir a la comunidad con talleres con charlas con conferencias y para eso entonces nos alineamos también con la policía presi en aras de poder sensibilizar pero resulta que no es una sensibilización aislada sino que tiene que ser permanente para que la gente adquiera conciencia del fenómeno y no solamente de cómo denunciar porque estos indicadores son alarmantes pero hay muchos registros que no están reportados y es una problemática metropolitana que la misma institucionalidad se queda corta porque frente al tema de violencia intramural y ya un componente de judicialización la fiscalía también termina priorizando otro tipo de delitos como lo que es el microtráfico el homicidio y son procesos que se quedan en la cantera y no avanzan en su efectividad entonces digamos que la base coronela dentro de los delitos de violencia no incluimos el hurto aunque pueden haberse en algunas manifestaciones por lesiones personales generadas por el hurto entonces ahí sienta pero es importante también reconocerle al comandante de la estación y a todo el equipo obviamente al subcomandante que nos acompaña acá el trabajo que se ha venido realizando hace cuatro semanas aproximadamente teniente donde se ha visualizado la disminución delictiva en urto a personas en urto a residencias lo que quiere decir que se ha utilizado el recurso que siempre ha sido el mismo 226 230 efectivos para toda la operación de policía nos ha mejorado ostensiblemente el tema de indicadores en Palmas con la entrada del nuevo cuadrante y de los 10 carabineros que se asignaron entonces eso nos da pie para entrar a reforzar el segundo cuestionamiento que tiene que ver con el tema del ejército y el dato digamos que el arrendamiento ya se lo voy a pedir al contador para referírselo pero el municipio solamente los apoya ellos con eso el sistema del arrendamiento que es un arrendamiento mensual de 6 millones 78 mil pesos y la correspondencia es que ellos nos apoyen en el componente operativo el ejército apoya mucho la inscripción de permanencia es decir los operativos nocturnos y es lo que tiene que ver con la cobertura rural así ellos tienen en indicador la reacción motorizada que son alrededor de unas 10 motos entonces siempre estamos en comunicación y en contacto para que la pongan a disposición cuando tengamos intervenciones y hay que decirlo por parte del comandante del distrito sur y del cabo que está a cargo siempre toda la disponibilidad cuando lo hacemos requerir lo que pasa es que el territorio es tan grande que no termina siendo efectivos el ejército tiene un problema y es que ellos solamente podrían digamos que capturar en flagrancia más que capturar es poner a disposición de la policía si hay un delincuente que esté generando una afectación ellos generan percepción pueden hacer rondas pero para lograr una captura y materializarla requieren de la policía en acompañamiento entonces por eso siempre deben estar en conjunto y con ellos se constituyó una estrategia y una reacción motorizada eso como que se enfría rato pero nosotros volvemos a requerirlo para que intervengan policía movilidad y ejército vemos que es eso la triada perfecta en el componente de persuasión porque si es un tema de movilidad se moviliza la moto se impone comparendo si es un tema de policía o contravencional se impone el comparendo y el ejército lo que hace es dar cobertura en el tema de seguridad incluso le sumamos espacio público pero también en todos esos operativos que tienen que ver con recuperación del espacio público los corredores de las canalizaciones donde digamos que se albergan los habitantes de calle y en calle el ejército nos acompaña entonces es mucha la digamos que el beneficio que surge la comunidad del portal demanda mucho esa pregunta que usted pues de manera reiterada lo hace entonces para que la presencia del ejército si la afectación es constante sobre todo por hurtos y lo que pasa es que ese corredor es una ruta marcada del delito entonces ellos ahí salen fácil a la autopista o a cualquiera de los corredores y entran en moto y una novedad del ejército es que ellos andan en grupos coordinados por un por un mando o sea pueden haber 10 soldados y un mando no pueden dispersarse o sea no pueden atar 2 soldados 3 siempre tiene que haber un comando mínimo de 10 entonces eso dificulta no mida dificulta mucho la la operatividad del ejército pero al menos de manera persuasiva son un apoyo muy importante que otro tema les brinda el municipio también para reventar desde la administración anterior se les entregó una camioneta una una lasca y nosotros les damos el mantenimiento pero ese recurso del mantenimiento incluso hasta el arrendamiento vienen por recurso foncebo que es ese recurso con destinación específica que sale del componente de contratación que se destina específicamente para la fuerza pública entonces ni que ahora son recursos propios sino que son recursos orientados desde el foncebo y ahí está como visualizado quisiéramos tener digamos que mucho más respaldo por la fugia delictiva que tenemos en el territorio pero hacemos lo que más podemos con lo que tenemos le damos el uso de la palabra a Pablo Restrepo buenos días presidenta muy buenos días para usted para todos los compañeros señor secretario de salud muy especial para usted para su equipo de trabajo muchas gracias por estar aquí excelente el informe que presentan el día de hoy es una pregunta que me están haciendo por chat número de cámaras que se van a instalar en los cuatro años de este periodo de gobierno cuántas al día de hoy cuántas van instaladas y cuántas cámaras faltan por instalar terminando la vigencia de 2023 esa es una pregunta que hace la comunidad señor secretario por usted sabe que la gran necesidad de las cámaras cuando estamos en los barrios piden mucho y también hay que aclarar igual que les explique que es que no en todas partes pueden poner cámaras entonces hay que también explicarle a la comunidad porque esa pregunta me la están haciendo por chat cuándo se instala una cámara y cuándo no se instalan cámaras y quisiera presidente también para terminar una proposición para terminar la sesión en duelo por la muerte de todos estos patrulleros que desgraciadamente por estos sinvergüenzas del clan del golfo están acabando con la vida de nuestros policías entonces yo quisiera que terminando la sesión levantáramos la sesión en duelo por nuestros policías que han fallecido durante esta semana a causa de este plan pistola de estos delincuentes que de verdad nos tienen muy tristes y también les pedimos un favor teniente y secretario pídale que cuiden mucho a los policías de nuestro municipio porque ustedes saben que estos sinvergüenzas están dando plata por por cabeza de policía eso no se va a ver o sea que es una situación muy compleja para todos los agentes de policía que queremos mucho que llevamos en el corazón cuídense mucho de verdad que aquí este consejo y esta administración los respaldo los quiere este municipio quiere mucho la policía y queremos que se cuiden y que no vaya a pasar nada en nuestro municipio entonces le pido eso señora presidenta para que tenga muy presente a finalizar la sesión le doy el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez presidenta buenos días muy buenos días para mis compañeros del consejo y hoy a los invitados también muy buenos días una vez le escuché a la compañera Sara decir que cuando uno pide una cita haya seguridad y convivencia más en el morrón en colgarle que atendiendo cada uno de ustedes hoy la presentación del secretario demuestra ese gran equipo de trabajo que tiene el secretario porque si que allá mi secretario allá todos son los compañeros de trabajo la responsabilidad la seriedad tanto de los chicos del chaleco verde hasta el que está más arriba teniente hace dos años más o menos aproximadamente todos los que estábamos aquí en el médico estábamos arropando a todos los gremios de la salud orábamos por ellos pedíamos por ellos resaltamos la labor del médico y hoy me uno a la salada de mi compañero Pablo y creo que también la cablo con ustedes teniente para sus muchachos y sus muchachas no los queremos bárbaros en televisión con la cintilla negra no queremos pedir más minutos de silencio por ellos teniente porque sé que la labor que hacen ustedes es una labor muy dura querida por muchos y odiaba por muchos más pero hay que entender que ellos también tienen familia tienen hermanos tienen hijos y que también tienen sueños sueños de seguir creciendo en la policía de seguir creciendo como ustedes dicen con Dios y Padre Pablo lo mismo a tus palabras ¿verdad? porque es muy triste casi no hubo noticias porque no me interesa porque no hay nada que ver yo no veo eso ya cuanto mi compañera que tengo Lucero atrás de la que me informa de pronto de una que otra noticia pero teniente el nombre de ese consejo el nombre del equipo de trabajo Dios es patria para ellos Dios es patria para la familia y la sedia y responsabilidad que usted también tiene como con este municipio como la hija ahorita más y bueno encontrar el teléfono que usted atendiendo en el caso de Juan Carlos Vélez cada vez que le pido un favor a usted muchas gracias a Jairo que estando estas vacaciones o enfermo le contesta a uno y que decir de Gacés y de todo su equipo de trabajo excelente excelente el equipo de trabajo yo creo que el alcalde por eso le dio esa oportunidad a usted señor secretario porque se lo merece por su lealtad por su transparencia por su forma de ser por su buen compañerismo porque si yo callame que es todos somos asistentes compañeros que ella lo bendiga a cada uno por su presentación gracias señora presidenta por el uso de la palabra le damos le damos el uso de la palabra a Lucas Galilio muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo especial para todos todo el personal de la Secretaría de Seguridad y Comercia que nos acompaña y todo el personal que nos viaja a través de las redes sociales la verdad el tema de seguridad no es fácil no es fácil controlar la cantidad de variables que tiene el municipio pero me acabo de acordar de un caso específico que tuvimos la semana pasada en un encuentro con el que pena compañero con el pasaje El Palo ¿saben cuál es el pasaje El Palo? sí en la calle El Palo el pasaje El Palo contigo a las granjas en ese pasaje resulta que en las noches habitantes de calle y personas que están de una u otra manera consumiendo y vendiendo vicio una vez cierran los locales comerciales se quedan en esa calle porque es muy sola pero relativamente es muy cerca del parque entonces nos pedían que apoyáramos con más presencia ya sea del personal de espacio público o sea de la policía porque los mismos habitantes de calle amanecen en las mismas reglas de los locales y a veces hasta las originan pues hacen sus necesidades ahí como para no ser más explícitos entonces la comunidad de esta calle de El Palo pide más presencia como en las horas de la noche una vez cierran eso ahí como que se convierte en con visitantes que realmente están afectando el sector entonces para que les demos una manito ahí en esa calle de El Palo ¿cómo? pasaje de El Palo vamos a ubicar acá en mi lado pasaje como decía de El Palo en la calle de El Palo ¿sabes cuál de la calle de El Palo? apéntele el éxito de El Palo exactamente contigo a las granjas en la salida cuando vamos para el liceo Francisco Restrepo Molino no se vayan ahí para la calle El Palo de Medellín El Palo con San Juan No, no, no El Palo en el Vigado muchas gracias al señor secretario muchas gracias de la presidenta por lo que de la palabra bueno quiero decirle también a las palabras de felicitaciones con esta secretaría de la comunidad de convivencia en realidad es verdad esa diferencia de todos ustedes con nosotros con el consejo con la comunidad yo he cargado con Rafael Alejandro en varias ocasiones para hablar de muchos problemas en algunas comunidades entonces gracias a usted y a todo su equipo de trabajo de verdad Rafael Alejandro Jairo Camilo todos ustedes que tienen que ver con la seguridad del Vigado es un tema muy complejo por lo que siempre se ha venido hablando por los pocos policías que nosotros tenemos uno no sabe si ser un muy buen municipio es tan bueno en ese sentido porque no nos mandan los policías muchas veces las personas dicen ¿dónde están? es que no se ven quiero que me corrijas si son un cuadrante o sea dos policías 18 cuadras ¿cuántas cuadras? sí eso eso en realidad mientras están por un lado y mientras llegan al otro pues ya ya paró lo que lo que estaba pasando entonces también quiero contarles a la comunidad que muchas veces no entienden a la policía y a sus llamados más cuando estamos en épocas de alto de alto índice de fiestas de todo entonces bueno nos tenemos que comportar bien y siguen dando ejemplo pero bueno que nos sigan mandando más policías yo sí tengo una pregunta y es doctor Rafael ¿quién hace el mantenimiento de las cámaras? o sea ¿está encargado el municipio un tercero? ¿quién? ¿y cuántas están funcionando en este momento? y no sé si de pronto usted lo habló pero sí me gustaría saber la violencia en la ruralidad o sea ¿ustedes cómo tienen ese porcentaje si es alto o si denuncian más hombres a mujeres o mujeres a hombres toda esta violencia que podría también existir en la ruralidad le damos entonces el uso de la palabra a usted doctor Rafael Alejandro muchas gracias presidente pues agradecerles el tema no digamos que las palabras referenciadas sino digamos que la comunidad no yo entiendo el fenómeno delictivo pero lo que no entendería es que no como secretaria no nos atiende y dentro de esa lógica pues donde nos han llamado y hemos llegado y tratando de la mano de los líderes y obviamente la comunidad mitigar pues como las situaciones pues a los concejales siempre 24-7 porque sabemos que también son la voz del liderazgo de nuestro territorio y la comunidad siempre nos busca para resolver las problemáticas entonces la vocación es intacta 100% de servicio yo creo que eso también lo ha representado el equipo de trabajo respondiendo a la pregunta del concejal Pablo Restrepo tenemos dentro de la proyección de cámaras actuales 246 viene el incremento de cámaras que ya estamos más o menos en un 50% de instalación de 55 cámaras dentro de esas 55 vienen unas con componente LPR que son ¿cuántas hay? de las que van a instalar más o menos 26 cámaras que son las que permiten definir estrategias de seguimiento de placas en este momento el municipio cuenta con con 8 cámaras LPR son muy pocas pero con estas 66 pues se va a dar un fortalecimiento de las vías principales vienen 8 cámaras por presupuesto participativo están en proceso ya o sea ya se firmó el convenio con la empresa con la ESO de Río Negro y están ya en proceso de adquisición se hizo un aplazamiento por el tema de las importaciones pero esperamos que terminando este año tengamos 8 cámaras funcionando el ministerio nos aprobó un proyecto por 13.700 millones de pesos que permitiría incorporar en el municipio alrededor de 138 cámaras digo alrededor porque el componente tecnológico puede variar de acuerdo al valor del dólar 138 cámaras para la zona rural y la zona urbana y tenemos por las digamos que las obligaciones contractuales generadas por el puente natural estamos esperando que nos entreguen 6 cámaras más 8 cámaras que nos ingresan por un convenio con la gobernación de Antioquia que se va a tirar toda la fibra óptica en la zona rural pretendiendo entonces llegar a Perico a Pantanillo y a Palmas obviamente y generar una 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 que una central de monitoreo alterna en nuestra nueva subestación una una estación satélite del C4 que tenemos acá entonces nuestra comunidad rural podría contar terminando la administración con alrededor de unas 30 cámaras de esas 138 cámaras 40 cámaras van a ser tecnología LPR que la intención es hacer un plan candado en todo el territorio todos los ingresos y salidas de municipio que tengan ese tipo de cámaras porque ella nos permite tener el reporte cuando ingresa un vehículo con alguna novedad y cuando sale el vehículo entonces apoya también todo el componente de seguridad del área metropolitana es muy importante ese dato venimos entonces dentro de esa proyección terminando la administración del alcalde con un total de 458 cámaras el plan de desarrollo estimaba una adquisición y una extensión de 100 cámaras pero vamos a superar esa meta ya que esperamos que el municipio quede bien blindado y esto me lleva entonces a responder también el tema de mantenimiento porque de nada no sirven 500 cámaras y no tienen un contrato de mantenimiento las que se están adquiriendo pues tienen una garantía aproximada de un año entonces tienen el mantenimiento incorporado pero las 246 que tenemos son un contrato de mantenimiento que en este momento tenemos un aliado estratégico que es el diaseo el diaseo amplió el objeto y dentro del objeto dentro de la ampliación de objeto permite intervenir todo lo que tiene que ver con el Mars City y dentro de ese componente del Mars City se incorpora todo el componente tecnológico entonces es mucho más fácil generar el convenio interadministrativo y poder validar que las armas estén en constante funcionamiento en este momento de las 250 cámaras que tenemos el último reporte generó que hay 30 en mantenimiento pero el contrato está vigente entonces es es muy fácil que una cámara salga de mantenimiento por una por una temporada de lluvias que se afecte la fibra óptica pero si tenemos en cuenta que el contrato vigente es inmediatamente la reparación y el diaseo lo ha hecho muy bien es un contrato que tiene un valor aproximado entre 700 y mil millones de pesos y todas esas requiere adiciones entonces puede ascender hasta los mil millones de pesos pero que el municipio no ha dejado de pagar aquí es una garantía del funcionamiento del sistema de CGTB ya referenciamos entonces el punto de la calle del Palo con el consumo de los habitantes posterior que no es solamente ahí sino en otros sectores en el barrio de México también nos han reportado un tema de establecimientos con esas diferentes actividades y con los habitantes de calle pues se vuelve muy complejo el control no solamente frente al tema de consumo sino frente al tema de reciclajes y muchas otras otros comportamientos contrarios riñas que también nos pueden mirar un tema de homicidios entonces ya el teniente tomó atenta nota para hacerle control y mandarle las evidencias al concejate que se está haciendo y aquí que había valido entonces las las tres inquietudes que se nos respaldaron no se conoce bueno es también reconocer a la administración no solamente pues como todo este fortalecimiento tecnológico sino la la inversión digamos que el reconocimiento que se le hace a la fuerza pública porque el municipio de manera permanente yo creo que es uno de los municipios que más apoya a la fuerza pública en la área metropolitana el componente de adaptamiento el componente de gasolinas mantenimientos el tema de el tema de elementos de protección el tema de extensión de vehículos motorizados en temas de comunicaciones todo refrendado adicional al tema del recurso con ser a los recursos propios que también se invierten para eso creo que ha sido el compromiso y así seguirá siendo muchas gracias presidente doctor Rafael lo de la ruralidad si de pronto nos cuenta algo de la violencia ya bueno igual dentro de todos los indicadores que nosotros acumulamos está tanto el componente urbano como el componente rural desde el componente de fuerza pública pues la ruralidad tiene una comandante exclusiva de la comisaria Ángela y ella digamos que es muy atenta a todas las observaciones de la comunidad algunos aspectos delictivos que también hemos tratado pues con con los concejales y los líderes específicos como el alto de las flores el alto de las palmas perdón y otras zonas específicas pues se trata de intervenir de manera inmediata se van a ver beneficiados con la extensión tecnológica que se va a dar pero ya el tema digamos que situaciones de violencia intrafamiliar ellos deben bajar a la comisaría satélite que es la de casa de justicia entonces está incluida dentro de los indicadores urbanos ahí están pero es un comportamiento mínimo en relación al total podríamos hablar de un porcentaje cuánto más o menos un 4% de todos los casos reportados frente a temas de violencia y todo lo demás es muy bueno ah bueno es bajito la pregunta que no olvido que estamos aquí a Lucas el micrófono para que escuchen cuál es su pregunta no secretario qué pena hasta aquí los compuestos hemos estado tocando el tema que nos pidió hablar de los drones esa estrategia que nos ilusionó pues tanto cuando llegamos y vimos esos drones tan grandes qué va esto cómo va esto si los tenemos la estrategia la estrategia de los drones pues digamos que ha permanecido constante pero en la misma lógica de comprender el delito se fueron focalizando porque de nada ha sido un trombolando haciendo labores de vigilancia no ha sido se pierde la plata esos drones se focalizaron en temas de investigación y en temas de microtráfico uno de los golpes contundentes con el equipo de drones fue la captura de la estructura de los depósitos esos drones sirvieron para eso y ya recientemente no la voy a tirar para acá pero ya ya recientemente se va a surtir una en la mina parte alta entonces esos drones tienen focalizados esa estrategia solamente en temas de investigación no de vigilancia no de vigilancia y hasta la fecha desde el 2020 2021 2022 han estado los drones funcionando qué se hizo en este año no se contrataron los dos porque igual el alquiler de esos drones es cuantioso se van en los últimos 800 millones de pesos entonces se contrató solamente un drone y con ese se ha dado la operatividad entonces se ha trabajado bien con ello gracias presidente de nuevo le damos la solución a la palabra a Pablo lo único que sí de pronto me parece que va a incremento exponencial es el tema de violencia es un tema que yo creo que todos lo hemos vivido no lo hacemos en los centros de que hayan situaciones en las familias si quisiera que se tratando nosotros también de la condición de presupuesto lo vamos a mirar invertir más recursos en la dirección de co-vivencia recuerde que hay un grupo de gestores de gestores que lo están haciendo muy bien en cabeza de la doctora Ana Mesa y que bueno sería que también invirtiéramos en ese tipo de programas porque en realidad es así que se combate la violencia la violencia no se combate sacando a la persona y metiéndole a la cárcel porque si la persona vuelve otra vez a la cárcel vuelve otra vez a la cárcel vuelve y comite el delito hay que no es un tema psicotólico psiquiátrico entonces también resocialización entonces sería muy bueno también que estamos en seguridad pero también tenemos que invertir en lo social entonces si estamos en ese tema señor secretario esa es una petición que he ido haciendo a doctora Ana estuvo aquí presentándole el informe no quería no pasar un informe de una cantidad de actividades esa parte social de la Secretaría de Seguridad de Convidencia lo hacen muy bien y han venido aumentando porque se ha visto las actividades de los diferentes barrios entonces sería muy bueno no se cree que para el presupuesto del próximo año podamos incluir más recursos para esa dirección por favor gracias doctora Ana pues efectivamente con la reestructuración de las comisarías que ya se está subiendo pues en el acuerdo que le debe presentar al consejo viene un fortalecimiento de las estructuras y casi que los gestores de convivencia son un ala estratégica de intervención en temas de prevención de información de las mismas comisarías en la medida en que las comisarías vayan identificando los barrios con mayor afectación van direccionando al equipo de gestores para que hagan el trabajo de promoción y establecer rutas de atención para que la gente esté informada y sepa cómo debe de violencia cualquiera sea por lesiones intrafamiliar o cualquier otro hecho entonces obedece también a la apuesta que se haga de la aprobación del presupuesto para el próximo año y de la moción que se acaba de referencia honorable para ver si podemos validar de todas maneras mencionar que el contrato de los gestores surge de un rubro presupuestal de destinación específica que viene de los comparendos esa ley de comparendos tuvo una modificación es decir del 70% del recurso que recibía el municipio para el próximo año va a recibir solo el 50% pero se validó con el alcalde y se estimó que por recursos propios se iba a sostenir el equipo de gestor entonces eso es una buena noticia no obstante que el fortalecimiento de las comisarías y las labores de prevención y formación requieren presupuesto para poder ejecutar muchas gracias Presidente Bueno muchísimas gracias de nuevo a Rafael Alejandro de Tacú Jairo Jiménez Camilo Torres Ana María Mesa Wilson Peñuelas el comandante de la estación de Envigado por esa presentación por acompañarnos el día de hoy por despejarnos las dudas y bueno de nuevo a final de año los invitaremos a ver cómo siguen sus indicadores ojalá no se pongan muy altos y paren los muertos ojalá no tengamos más policías caídos y que la violencia definitivamente pare muchísimas gracias por venir a recibir doctora Paula sigamos con el orden del día sí señora presidente segundo lectura de comunicación no se encuentra ninguna comunicación en la secretaria general continuemos con el orden del día tercera observación es proposición señora presidenta alguna proposición de algún concejal o alguna observación la que dice el doctor Pablo ya la vamos a hacer continuemos con el orden del día agotado el orden del día se levanta la sesión en señal de dueño por los policías caídos cumpliendo el servicio entonces levantemos el orden y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para todas el micrófono para la sesión animal bendita del poca torrillo quienes pudieran aliviar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga en otros tu reino haga su señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo por el eterno descanso de todos los agentes de policía y por todas las benditas ánimas del purgatorio que descanse en paz amén muchas gracias gracias